De los temas que nos ponemos para la edad es el amor He intentado, he cantado con brazos, con otros besos De los temas que nos ponemos para la edad es el amor He intentado, he cantado con brazos, con otros besos Seguiré mi corazón para olvidarme de ti He pedido a este reto que venía allí He intentado, he cantado con brazos, con otros besos Seguiré mi corazón para olvidarme de ti He buscado, he cantado con brazos, con otros besos Seguiré mi corazón para olvidarme de ti He intentado, he cantado con brazos, con otros besos Para olvidarme de ti He pedido a este reto que venía allí He intentado, he cantado con brazos, con otros besos Seguiré mi corazón para olvidarme de ti He intentado, he cantado con brazos, con otros besos En mi mente, que volverá de lader mi corazón ¡Los temas de los temas románticos! Gracias por ver el video